Me parece que si sigue sin haber izquierdas me voy a ir a militar con Moyano y le voy a hacer toda la campaña para que sea presidente, le voy a construir toda la estructura para que sea presidente de la nación y dueño entero de la nación. Creo que voy a hacer eso. Me parece que sí. Me parece que me voy a ir a militar con Moyano, con toda la familia Moyano, y voy a lograr que sea o rey de un mundo, o más grande de un mundo. Me parece que voy a poner en práctica todas mis habilidades intelectuales para armarle la agenda presidencial a la familia Moyano y que hasta les voy a armar los discursos incluso. Sí, me parece que voy a hacer eso, para que me estén afanando desde las izquierdas para instalar derechas directamente me voy a la derecha y la instalo yo solo, ¿viste?